Entre mayo de 2009 y enero del 2010, una de cada tres mujeres atendidas por los equipos de Médicos Sin Fronteras en Rabat y Casablanca, admite haber sufrido uno o varios episodios de violencia sexual. Esta cifra podría ser incluso más elevada ya que muchas de estas mujeres prefirieron no hablar a pesar de que su estado de salud evidenciaba que habían sufrido este tipo de episodios, lo cual demuestra que la problemática de violencia sexual se ha convertido en el común denominador o en una de las agresiones más fuertes que sufre la mujer dentro del marco del fenómeno migratorio. Médicos Sin Fronteras denuncia la extrema vulnerabilidad de las migrantes subsaharianas atrapadas en Marruecos en su intento de llegar a Europa. Esta vulnerabilidad se caracteriza sobre todo por las agresiones sexuales sufridas tanto en los países de origen como durante el trayecto y a su llegada a países como Marruecos. La realidad, la dramática realidad de las mujeres subsaharianas debe ser respondida tanto por el gobierno marroquí como por la Unión Europea. De un lado, el gobierno marroquí debe garantizar una atención integral a este tipo de situaciones que vaya más allá de los aspectos puramente médicos e incluya otros como los legales, los sociales, los económicos o los de protección. La Unión Europea, por su lado, debe ser consciente de las consecuencias que las políticas migratorias y de asilo tienen a día de hoy para la salud mental, física y la propia dignidad de los migrantes subsaharianos. Mi nombre es Misa Niembron, yo me he quedado el Congo, nuestro país, el Congo democrático, desde que había las guerras, los problemas del presidente Kabila, el vice-presidente Mbemba. Hay problemas en 2007, en el mes de marzo, los ciudadanos del gobierno hicieron los problemas. Pero los militares de Mbemba han atravesado el Congo, el Congo-Brazzaville. Hay la tropa, hay las guerras, no hay que salir, hay niños que están en la escuela durante 5 días. Hay los padres que están en el trabajo, desde que se han ido a trabajar, durante 5-4 días. Los ciudadanos del gobierno. Sonidos de Mbemba. Sonidos de Mbemba. Sonidos de Mbemba. Sonidos de Mbemba. para comer mucha sable con los niños es muy difícil es muy difícil es muy difícil después vemos los hombres que nos necesitamos necesitas de las mujeres necesitas de las mujeres para hacer algo nos necesitamos de las mujeres comenzamos a tapar la mano son muy fuerte yo te violé durante 5 días 5 días 5 días no puedes refuser te force de te hacer amor te toucha de todo te prende el sable y se mete en ti por que no te quedas de todo la mano te has de todo te tientas , tú te llores Por tanto si llena, nadie puede venir y ayudarles, tú estás nubes a sable, te ha hecho todo por día, te llenas y te llenas, te llenas de tu cara, a tu vas a la cara, a tu vas a la cara, nadie puede ayudarles, nadie puede ayudarles. La situación aquí es tan mala para las mujeres, porque no hay mujeres que sirven aquí. O sea, si no puedes sirven aquí, porque no hay mujeres que sirven aquí. Es solo prostitución. Y no todas las mujeres que le quieren hacer prostitución. You see, that's why many women are suffering here. If a woman has worker, maybe. Even if you are cleaning, you are just cleaning and the street parking does bien serve. It's better, you see. But no work, nothing to do. It's difficult. And if you don't want to friend a boy, with force. They will rape you by force. So I was there because I don't have anything. y no tengo ningún tipo de ayuda para ayudar. Así que ¿cómo puedo hacer? No es así. Y yo le dije, ah, antes de todo, todo lo que hacía. Por el alimento, no es por el alimento. Yo me fui embarazada y el hombre que me fui embarazada, no me fui embarazada, no me fui embarazada. Y ahora, el niño está conmigo y me dice que es un bebé, así que desde entonces he entregado el bebé en 2004, así que he empezado a sufrir con el bebé. Gracias por ver el video.